Quieras Muy bien ¿Estamos en vivo en Instagram? ¿Todavía no? Estamos en vivo en Instagram lentamente Humanos del Instagram Humanos del Instagram Sí Los cibernautas Tengo una campaña en contra de la utilización de la palabra hombre para referirse a la humanidad Sí, creo que el feminismo también tiene que ser Campanión Pero El feminismo creo que ya la viene antes Es verdad, es verdad Pero repasarlo por humanos Y si llamar Bueno, humanos Somos una clase de animal que se llama humano Ah, no hay humanas para vos Así que no hay humanas Ahí te equivocas Hay solo humanos ¿Sabes qué? Digan como carajos Como achirulo Me da saco Como achirulo Digan Digan vergas Me da igual ¿Saben qué? Cáguense todos Bueno, te veo bien No dormí bien Mirá O sea, tengo un nene de dos años y medio Durmí Me se levantó a cinco de la mañana No excuses No excuses Sí, las excusas que voy a poner entre los nenes y los libros y los viajes Y a los nenes le digo No, tengo que trabajar para la radio, chicos Y a la radio le digo No, los chicos no me dejan dormir Hablamos de eso De las excusas Verdaderas y falsas Y las excusas que uno pone Bueno Antes de meternos con el personaje de esta semana que espero que les encante Un breve anuncio de que en el Cuerno Azul tenemos lecturas incendiarias Es un ciclo de lecturas Flama Este es sobre madres y va a estar a cargo de Lala Sosa Así que si quieren leer novelas sobre el tema de la madre y juntarse con otras personas a analizarlo y hablar sobre eso Lala Sosa va a dar un curso en el Cuerno Azul más info en arroba juan.sclar Correcto Bien Macanudo Arrancaremos entonces con mi querido Albert Einstein Alberto Albert Einstein que quiero arrancar por este momento de su vida Era un hijo de puta Suele arrancar así Einstein era un solete Era golpeador Suele arrancar medio por ahí Yo te voy a leer un pedacito y vos me decís Vamos a hacer una cosa De la carta que le escribió a su cuñada hablando Yo no voy a juzgar Yo te leo Pero Einstein era un garca 1913 Sí Él ya era un físico reconocido en todo el mundo Había aceptado una posición de investigador en Berlín Se lleva a su esposa Mileva con sus dos niños a Berlín A ella no le gusta mucho el asunto Bueno Se quieren separar Esta es la separación que sí que no Ella quiere seguir Él se quiere separar se quiere divorciar Y le dice Albert Si vos querés que yo vuelva Acá está mi lista de condiciones Bien Ella le pone las condiciones Es como el Tinder A él a ella No salgo con cucas Que me pasen a buscar en auto Las condiciones Las condiciones de Albert para volver al hogar conyugal Requisitos Son A Vamos porque está todo anumerado A Te asegurarás D Que mi ropa y mi lavandería estén ordenadas Que yo reciba regularmente tres comidas en mi habitación Que mi habitación y mi estudio estén ordenados Especialmente que mi escritorio esté disponible solamente para mi uso B Renunciarás a toda relación personal conmigo en tanto y en cuanto no fuere completamente necesario por razones sociales Renunciarás a relaciones personales Sí O sea Es una empleada Está buscando una oferta de trabajo Cacho Castaña Médico del Caño Esa está hace 110 años Sí Sí, obviamente Pero 110 1913 ¿Qué significarán en esa época las relaciones personales? No, no me hables Limpiame Cociname Lavame Y no me hables Y sigue No, por ahí Silencio durante la copula Específicamente Renunciarás a Que yo me siente en la casa junto a ti Y que yo salga de viaje con vos Ah, morí Te forro Y punto C Punto C Hay C y D C Obedecerás los siguientes puntos en tus relaciones conmigo No esperarás ninguna intimidad conmigo Ni me lo reprocharás de ningún modo Dejarás de hablarme Si así te lo pido Abandonarás mi habitación o mi estudio de inmediato Y sin protesta si yo lo requiero Y D Te comprometerás a no despreciarme delante de nuestros hijos Tanto en palabras como en comportamiento Es una secretaria con quien tener hijos No con quien dejar descendencia No, ya tiene hijos y no quiere que lo desacredite Quiere seguir manteniendo la familia que ya no lo desacredite Es una mirada Es una mirada de la pareja que hasta en ese momento no era No, para mí no Es que es una mirada de la pareja No, hay gente enamorada en esa época que escribe cartas en 1800 de amor Es que es una mirada que el mismo Einstein no tenía hasta ese momento Para mí también por ahí lo estoy analizando con la mirada de hoy le está diciendo No quiero seguir con vos Le pone condiciones ridículas para que el otro le diga que no ¿Él era una celebridad en ese momento ya? En este momento ya es conocido Pero le voy a leer una carta que él le manda a ella en 1900 O sea, un poquito menos de 20 años de esta lista de demandas donde le dice Soy tan afortunado de haberte encontrado una criatura que es mi igual que es fuerte e independiente como yo lo soy Me siento solo con cualquier persona excepto contigo Es decir ella era feminista en los términos del principio del siglo XX Es una de las únicas mujeres que termina el secundario en su país ella viene de Serbia y de hecho es la única mujer estudiando física Allá se conocen juntos en la universidad Es decir él medio que se enamora de ella porque la ve independiente que estudia física como y 20 años después le está diciendo que quiere estar conmigo Quiere cortar la barba al Che Guevara Exactamente lo mismo ¿Te das cuenta? Mirá La mujer baruda Muy bien ¿Qué pasó exactamente entre el 1900 y 1919 para que Einstein mande esta carta? Yo tengo una respuesta Yo sé que haces algo traigo preguntas interrogantes complejización de asuntos Pero hoy trae respuesta Hoy traigo una respuesta Me parece bien ¿Es respuesta o es hipótesis? No, es respuesta Es respuesta Traigo una respuesta Y es una respuesta de mierda cínica y descorazonadora Vamos al principio Einstein y Miliva Marí que se conocen en 1896 en el Politécnico de Zürich A ella le va mejor que a él en la universidad Y el que termina su título es él y no ella porque queda embarazada Como están embarazadas y no están casados ella se tiene que ir se escapa para no vi no me acuerdo un lugar en Serbia Y ahí tiene la nena la tiene en secreto y desaparece la niña No sabemos si muere Hay unas cartas desaparece la hija La primera hija de Einstein está desaparecida Es esas épocas también en las que de repente lo dabas en adopción a una familia Exacto El papel se falsificaba y listo acá fue hasta no es 80 Sí, sí duró un poco O tuvo algunos saltos y me volvía Es esa época lo loco es que Einstein dice la quiero conocer a la niña que se yo y en un momento dejan de mencionarla en las cartas hablan de que tiene escarlatina y no se sabe nada más No hay certificado de nacimiento no hay certificado de defunción y no se supo nunca nada más de la primera hija de Einstein Bien vuelve ella a Suiza donde están viviendo y tiene a su primer hijo Hans Albert y durante todo este periodo esto es sabido de Einstein pero nunca deja de sorprenderme Einstein no solo no era un físico famoso sino que era en una expresión concreta un fracasado total no conseguía puesto de profesor no conseguía puesto de investigador no había publicado nada nadie le da ningún tipo de pelota en el mundo de la física ¿Esto es por su personalidad o porque todavía no destacaba profesionalmente? Hay muchas hipótesis de por qué si no encajaba en el mundo de la física donde había que adular a ciertas personas o simplemente porque no hacía lo que había que hacer No se había destacado todavía por ahí No es que no se había destacado no había hecho nada no le daban un puesto de profesor no es que no era Einstein todavía era mucho menos que el promedio No era un tipo que decía bueno este en algún momento la va a pegar o es una promesa Nadie ponía un mango por Alberto nadie ponía un céntimo de hecho el padre de Einstein se muere creyendo que su hijo es un fracaso y lo máximo que había aspirado era conseguir un puesto en la oficina de patentes de Berna en Suiza y a eso se dedicaba el señor Einstein que tiene ya tiene un hijo que está casado con Mileva Mileva también estudió física charlan discuten sobre física ella lo ayuda con los cálculos matemáticos parece que no era lo que mejor le salía a Einstein hasta que llega 1905 que es el Wunderjahr el año maravilloso de Einstein que Einstein no había hecho absolutamente nada en ese momento y en 1905 clava cuatro papers entre los cuales está la teoría de la relatividad y también la famosa fórmula de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado sus cuatro grandes slums pero venía del Challenger no sé qué es tipo el fondo de la olla del tenis apareció apareció del regional venía del regional claro venía del argentino y de repente estaba jugando en primera y ganó la Champions la Copa del Rey la Copa del Mundo ganó el Lusail todo todo casi que Chiqui Tapia lo coronó como el mejor de la historia mejor dirigente del mundo lo loco es que lo que el Chabón propone es tan revolucionario que tarda en ser asimilado no es que sale lo publican y se lo llevan en andas por toda Suiza tardan como varios años le tiene que llegar a Max Planck que es un físico que dice este pibe tiene razón y te hago una pregunta con respecto a eso la pregunta mercantilista de la cuestión por hacer eso ¿ganabas plata o era un aporte y nada más? no él publica en una en una revista de física es una publicación paga pero no es que se te salvaba por eso publicó un paper después tarda casi hasta 1911 tarda 6 años en finalmente tener un puesto como profesor a los 32 años era muy joven consigue su puesto en la universidad de Zurich deja la oficina de patentes en Berna y empieza a ascender en el mundo de la física empieza a ascender y todo esto culmina cuando él prueba la teoría de la relatividad general y se transforma en una especie de super mega estrella del rock del rock físico en el más grande de todos y ahí es como todo se va a la mierda dice Mileva dice Mileva en una carta a una amiga ahora es considerado el mejor de los físicos y le dan muchos honores estoy feliz por su éxito porque se lo merece solo espero que la fama no tenga un efecto negativo sobre su humanidad en otra carta dice también Mileva con toda esta fama ahora tiene poco tiempo para su esposa que puedo decir con el reconocimiento uno se queda con la perla y el otro con la caracola es decir la esposa que además era su colaboradora porque yo también estudió física bueno no sé tenía una parte parte de su equipo podemos decir hay muchas cosas no recuerdo la frase exacta pero que dicen muchas de las cosas que se citan como anónimo eran mujeres en muchas épocas y cuánto hay de laburo de ella quizás en su laburo hay toda una disputa sobre todo en el análisis de las cartas de Einstein en el cual él dice nuestro trabajo nuestras investigaciones también hay otras cartas donde dice mi trabajo pero hay varias donde habla de nuestro trabajo pero que hay gente que dice en realidad fue ella dice ella colaboró ella colaboró no aparece nadie sabe el nombre que puede haber sido una estrategia él no lo conoce nadie manda cuatro papers y lo firma bueno la pregunta es si colaboró ella o colaboraron 50 personas no 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 es él solo o él y ella ok él está solapa ahí en una oficina pública en suiza no lo conoce nadie si alguien si alguien colaboró colaboró después aparecen otros matemáticos con los astrónomos hay trabajo en equipo en las investigaciones de Einstein sobre todo cuando va a probar la teoría de la relatividad estos cuatro papers está solapa y si alguien que lo ayudó es ella que no aparece en ningún lado y no solo eso sino que él cuando se va a Berlín y ya es una estrella se pone a salir con su prima ¿la prima de ella o la prima de él? la prima de él la prima de él se pone a salir con la prima de él con su prima y se lo cuenta a mi leva porque el querido Einstein tenía una teoría sobre la monogamia básicamente que es insostenible su teoría más famosa la más certera la relatividad y la de la monogamia esta es la la más comprobable de todas bien y y ahí es cuando viene el planteo de él o sea viene la separación ella le dice no esto es cualquiera y ella quiere que él vuelva ella acepta esa lista de mierda que leí espantosa ella acepta y a los tres meses se vuelven a a separar porque no va para ningún lado y ella se lleva a los chicos para Suiza bien lo que lo separó fue el éxito o sea la fama y el éxito y esto se explica creo desde una un concepto una teoría que Michel Houellebecq en su novela ampliación del campo de batalla propone y dice el sexo es un sistema de jerarquía social es decir las parejas se estabilizan en los lugares de estatus equivalente quizás uno intercambia belleza por dinero poder por dinero por fama por exposición por tanto o lo que sea pero las parejas funcionan siempre dentro de un sistema de jerarquía o sea no hay parejas cruzadas pueden parecer cruzadas pero siempre hay algo que en realidad mantiene a unidas a las parejas y es el estatus cuando se rompe eso entre Einstein y Mileva adiós pareja y de hecho mi hipótesis es que hay más parejas que se cagan por el éxito que por los problemas si total banco esa el éxito genera más oportunidades cambia cambia el estatus y genera oportunidades y en este contexto liberal donde pensamos al amor como un bien de intercambio liberal y subiste el estatus y el otro no subió y no ahora había un supermercado mejor y si el otro y si uno de los dos se cae también se pone dramática la cuestión claro pero como que yo tenía una idea de que las parejas las cagan los problemas los problemas soportan muchos problemas las parejas pero no sé cuántos éxitos soportan bien entonces la deja y lo también lo loco de Einstein o lo llamativo es que uno dice bueno ahora que se buscó a la prima que está joven que está buena que es rica que no o sea ella también tenía plata era de buena familia Mileva la prima de Einstein no era especialmente hermosa no lo que hacía era que lo consentía lo consentía lo cuidaba le armaba fiestas no era intelectual no era física lo llevaba a pasear la pasaban bien la pasaban bien lo celebraba él sí y lo dejaba hacer lo que quería que porque Einstein la verdad es que se acostó con medio mundo de hecho hay muchos casos documentados incluso se come a una de las amigas de la esposa y se lo cuenta y le dice era muy de contar era muy sincero Albert muy 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 sincero principal defecto en este caso y le dice después te cuento muy sincero igual la mejor de todas que hace Albert es que ni bien se casa con Elsa se pone a salir con su secretaria y en un momento en una carta le dice a Betty se llama Betty la secretaria che Betty qué opinas acerca de que vivamos los tres juntos y Betty le dice que no y dice el querido Einstein en una de sus cartas Betty tenía una mejor apreciación de las dificultades de la geometría triangular no sucede el triángulo amoroso no sucede el trío que quería Einstein pero no es que Einstein se divorció para hacer lo que se le daba la gana que era estar solo con la física y que no cuidar mucho a los hijos igual después se reivindicó un poco con los hijastros o sea con los hijos de Elsa de su prima a eso sí que un poco a las hijas les dio un poco más de bola estar solo estar con minas y dedicarse a la física o sea como su el cambio de estatus para acceder a su verdadero deseo que era soledad y promiscuidad no una pareja mejor entre comillas bien entonces tenemos la polémica con respecto a la colaboración de Mileva y de Einstein y lo que yo me quedé pensando al respecto de esto es que no solo si la borró de los laburos estuvo mal también la abandona como el destrato el destrato es total pero lo más jodido de Einstein viene en un momento en el cual Mileva dice yo voy a hablar de las colaboraciones yo voy a voy a salir a hablar y le responde una carta que dice me hiciste reír cuando empezaste a amenazar con tus recuerdos alguna vez consideraste aunque sea por un segundo que nadie le prestaría atención a tus dichos si el hombre del que hablaste no hubiese logrado algo importante cuando alguien es completamente insignificante no hay nada que responderle a esta persona excepto quedarse en silencio y en la modestia eso es lo que te aconsejo que hagas un copado el chabón realmente bien entonces colaboración o no colaboración Mileva fue una parte esencial del éxito de Einstein y que no la reconozca de ninguna manera me parece un poquito una guachada y sobre esto he escrito un texto final puedo entender el cansancio y el desgaste de años de hijos de guerras y de pandemias entiendo incluso que el dolor de la pérdida te arrebalse en bronca sin sentido ni fundamento comprendo la herida de los pequeños destratos de los olvidos y de alguna mentira pero eso que llamás ex es además de todo lo que ya no es algo de lo que fuiste y mucho de lo que sos vive adentro tuyo en el latido antes ignorado en los ladrillos y en el revoque que levantaste bajo su mirada eso que llamás ex es un vínculo indeleble y una conversación abierta aunque no se toquen ni se hablen nada justifica el desaire y el maltrato y apenas lo explican la gloria y el ego desatado el fin de una pareja no es un permiso para destruir personas ni a la madre de tus hijos que fue tu novia y que fue tu socia duele lo que se termina pero hay que confiar en la mejoría que se anuncia pero no arrima hay que esperar callados que el calor amaine y levante la brisa saludar al cadáver de lo que fue guardando las armas para otro día eso fue cazador solitario Albert Einstein y esto que escuchamos es fue amor Eva yo podría haberlo hecho mejor vos podías acercarte a mí yo intuía que esto mi amor se rompía y esto siempre así la verdad es que todo fue tan extraño tan extraño al fin vos buscando el polvo de Dios yo bebía para irme aquí cada vez que pienso en vos fue amor fue amor el polvo de Dios